Con una misa inició la calurosa despedida que la feligresía de la parroquia San Francisco dio a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, quien viajó este sábado a Roma para ser ordenado como el primer cardenal de El Salvador. Cuando ustedes vean por televisión los actos del miércoles 28 y de jueves 29, por favor encomiéndenme de manera especial a nuestro amado pastor Monseñor Romero. Como he dicho tantas veces, eres quien merecía estar en este lugar. Los jóvenes del Complejo Educativo Católico San Francisco ven un ejemplo a seguir en el líder religioso. Ha sido un buen orientador, un buen líder para nosotros. Y es una emoción, una alegría que siento personalmente y creo que todos nos sentimos igual. A partir del próximo 28 de junio, Gregorio Rosa Chávez de manera simbólica asumirá una parroquia en Roma. Padres de familia y maestros católicos creen que el Papa vio características especiales en Rosa Chávez para nombrarlo cardenal. Estamos seguros que el Papa Francisco lo ha hecho porque ha visto los méritos. Los méritos, la vida, la espiritualidad de él, la humildad y sobre todo seguir los pasos del Beato Romero. Gregorio Rosa Chávez siempre ha tenido presente la memoria y el amor de Monseñor Romero. Una vez finalizada la misa, con maleta en mano, Monseñor se dispuso a abandonar su casa parroquial. Antes de salir del templo, elevó una oración. La bendición del vehículo que lo transportaría hasta el aeropuerto no podía faltar. Para el futuro cardenal, el país debe recibir junto a él dicho nombramiento. Ante lo que vamos a vivir, todos sintamos que es un llamado para el país a recuperar la esperanza, a creer que es posible salir de este infierno en el que estamos. El Papa lo tiene muy claro que es posible. Durante 45 minutos acompañamos la caravana que llevó a Monseñor hacia el aeropuerto, donde decenas de jóvenes ya lo esperaban. Ahí, antes de registrarse para iniciar el viaje hacia Roma, aprovechó el momento para saludar a otros pasajeros y tomarse fotografías. También dejó un mensaje a los salvadoreños, tomarse en serio el legado del Beato Romero. Su mensaje, su testimonio y su intercesión en esta fórmula nos lleva a lo que tanto necesitamos y deseamos. Así que todos a entrar por este camino. Acompañado de cinco peregrinos más, Monseñor Gregorio Rosa Chávez se despidió de El Salvador como obispo auxiliar. El próximo 4 de julio, Monseñor Gregorio Rosa Chávez será recibido nuevamente en esta terminal, pero con su investidura como cardenal de El Salvador por toda la feligresía católica. En el Aeropuerto Internacional, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Giovanni Rojas, Meganoticias 19. Monseñor Gregorio Rosa Chávez